Uno de los mensajes que los Satanás nos han dado desde el inicio del contacto es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano recibe Dios, que es el Libra del Bedrío? Sí, bueno, tenemos muchos sitios, muchos sitios, la verdad, para hablar del tema, porque Punta del Hidalgo, Montaña Roja, en fin, hay infinitos lugares. Sí, sí, sí. Pero nos gustó comentar hoy el tema del barranco de Badajoz, que, cuéntanos un poquito, Sisto, ustedes recibieron una comunicación, ¿no?, de las que ustedes reciben, donde se les informaba de que este era un sitio probable para un contacto, ¿verdad? Bueno, precisamente gente de nuestro grupo de Barcelona, o sea, fueron a este lugar también y sintieron la presencia de estos seres, tomaron fotografías y aparecieron los ovnis ahí en las fotografías. Muchas veces las naves están allí y no son visibles al ojo humano. Y gracias a que la Fuerza Aérea Chilena dio a conocer esta fotografía con el objeto fotografiado, se supo que seis años antes, en 1993, el satélite Meteosat sobre los Estados Unidos captó un objeto similar sobre los Estados Unidos. Imagínense lo que le supone a NORA, el sistema de control aéreo de Estados Unidos, reconocer que existe una nave gigantesca sobre el territorio y no son visibles, no son captables desde tierra.